Hola a todos, buen día. Bienvenidos a disfrutar de los mejores espacios de recreación. Este es el mejor plan. Actívate en línea con CAFAN. Te invitamos a disfrutar junto a toda tu familia espacios de lectura e imaginación. En el día de hoy leeremos el cuento del tesoro del pirata Morgan. Morgan recibió informes que lo alertaban sobre la presencia de barcos enemigos en las cercanías de la isla, donde había desembarcado días atrás. Su instinto le indicaba que él y su fortuna estaban en peligro. Por tal razón, ordenó a 10 de sus hombres cavar un pozo en bosque cercano a la playa, para esconder allí su riqueza, producto de las tomas y saqueos de varios puertos del Caribe, y representaban monedas y joyas de oro. Luego que los hombres cumplieran su misión, se deshizo de ellos. Así nadie conocería su paradero. Morgan huyó de la isla burlando del cerco enemigo y murió años atrás. Después sin poder regresar a recuperar su fortuna, desde entonces cientos de cazadores de tesoros han buscado el tesoro del pirata Morgan sin poder hallarlo. Esta historia leída por su madre en su niñez, grabaría en su mente y durante muchas noches, soñaría haciendo excursiones en aquella isla, en busca del tesoro enterrado cerca de alguna de sus playas. Quizás logrando encontrar, abandonaría su pobreza. Si yo lograra encontrar este tesoro, decía muchas veces, ¿vale la pena intentarlo? Le decía a su madre, ¿de verdad vale la pena? Entre juegos y sueños de riqueza y aventuras, pasaron años. De su infancia, con el tiempo terminó sus estudios y cuando casi había olvidado la historia del tesoro del pirata Morgan, le ofrecieron un trabajo en aquella isla, donde el pirata escondió su botín. Si yo lograra encontrar el tesoro, recordó sus sueños de infancia y no dudó en aceptar el trabajo, para tal vez así poder cumplir. Sus anhelos de riqueza. ¿Vale la pena intentarlo? ¿De verdad vale la pena? Recordaba las palabras de su madre. Emprendió el viaje con una maleta con pocas pertenencias, pero llena de ilusiones. Lo intentaría todo, sería inalcanzable. No insistiría en su empeño encontrar aquel tesoro. Al llegar, inició la pesquisa. En las noches frecuentaba sitio donde pudiera obtener información. Se reunía con los pescadores nativos y personas mayores que le pudieran aportar algo, que lo condujera por el camino de la fortuna de Morgan. Elaboraba croquis con los datos obtenidos sobre las cacerías anteriores. Los días de descanso hacía exploraciones en los lugares los cuales no habían buscado anteriormente. Con cada observación llegaba libretas con apuntes y elaboraba nuevos mapas de los sitios visitados. En su afán de encontrar la fortuna enterrada por los hombres de Morgan, con entusiasmo esperaba el fin de semana. Fue un día al regresar de una faena de exploración, cuando en una calle de la ciudad ocurrió todo. Hola buscador de tesoros, dijo ella de manera de saludo. Hola, contestó él, bastante sorprendido ante la cercanía de aquella mujer de ojos de color del mar y rubia cabellera que hacía días estaba viendo conducir un auto deportivo. ¿Por qué trabajas tanto aún en fines de semana? ¿No tienes nada más que hacer o no tienes con quién estar? Me gusta lo que hago, contestó, aunque sin mucha seguridad, ya que esta mujer lo ponía nervioso. Te invito a que pasemos juntos el próximo fin de semana, dijo ella despidiéndose y siguiendo su camino. Durante la semana estuvo esperando la llegada del sábado, pensando en aquella mujer que tanto le impactaba desde que la vio por primera vez. ¿Y a qué hora le invito a salir? Ese día salieron a las playas y visitaron algunos sitios de interés, que hasta entonces no conocía. Estuvo muy contento en su compañía, en los días siguientes compartiendo sus ratos libres y empezó a sentir que era hora de que tenía a alguien en su vida. Con el paso del tiempo, su amistad se fortaleció de tal manera que se decidieron establecer como pareja y sintió que por primera vez en su vida era feliz. Años más tarde recordaría sus días de búsqueda de aquella famosa riqueza, escondida en algún lugar de la isla. ¿Habría estado perdiendo mi tiempo? ¿Existiría realmente ese tesoro? ¿O sería aquella mujer la fortuna? Deseo tener un hijo para que continuara la búsqueda, pues él no buscaría más. Ingresa a www.cafan.com.co donde encontrarás las mejores actividades para disfrutar junto a tu familia desde casa. Espero que se vean conectados a nuestras redes sociales. ¡Cafa, a tu lado siempre! ¡Gracias!